Hola a todos, hoy vamos a ver la clase de endocrinología de testículo. Vamos a empezar con un breve repaso anatómico. Los órganos genitales masculinos comprenden órganos genitales externos como pene, escroto y testículo, órganos genitales internos como conductos diferentes y eyaculadores y vesículas seminales y glándulas genitales auxiliares como próstata y las glándulas vulvouretrales. Hoy específicamente vamos a hablar de testículo. Bueno, los testículos son dos glándulas ovoides, ubicadas una al lado del pene, están suspendidas dentro del escroto por el cordón espermático, miden aproximadamente 5 centímetros de diámetro longitudinal por 2,5 centímetros de diámetro, pesan aproximadamente de 10 a 15 gramos, producen las células germinales masculinas o espermatozoides y por otro lado las hormonas sexuales masculinas o andrógenos. Fíjense que en este caso tiene una similitud con el ovario que por un lado hay una función citogénica que es la de formar gametos, en este caso espermatozoides, y por otro lado una función endocrina como es formar las hormonas sexuales o andrógenos. Por lo tanto constituyen las gónadas masculinas y tienen el mismo origen embriológico que las gónadas femeninas, también llamadas ovarios. Bueno, repasamos un poco la configuración interna. Dentro, en el interior de cada testículo, los espermatozoides se forman en varios cientos de túbulos seminíferos que se unen para formar una red que se va a llamar red de testis. Además de la red de testis, al epididimo va a haber pequeños conductos que los van a conectar. Los túbulos seminíferos van a contener dos tipos de células, las espermatogénicas, que serían los espermatozoides, y las células de Sertoli, que van a ser encargadas de mantener el proceso de formación de espermatozoides o también llamado espermatogénesis. Además, en los espacios que van a separar a los túbulos seminíferos adyacentes va a haber células de Leydis, que van a estar entonces en el tejido conjuntivo o intersticial y que se van a encargar de secretar testosterona, que es el andrógeno más importante de los XI. Bueno, acá tenemos un repaso anatómico. En la imagen de la izquierda tenemos una representación de lo que es la pelvis masculina. Y acá podemos evidenciar los órganos genitales externos como pene, escroto y testículo. Fíjense, acá estaría el testículo que está suspendido en el escroto por el cordón espermático y su íntima relación con el epididimo que va a estar superior y externo al testículo. En la imagen de la derecha lo que podemos evidenciar es un corte sagital e interno del testículo donde podemos evidenciar toda esta red vascular que llega del cordón espermático a formar este mediastino. Además, todos estos túbulos que van a confluir en la red de testis también ahí medial. Luego después esto sigue con los conductos eferentes. Bueno, acá tenemos cortes longitudinales del testículo en ecografía. Recuerden que en ecografía vamos a utilizar un transductor lineal. Esto sería porque tenemos que evaluar un órgano externo y necesitamos mucho detalle y poca profundidad. Así que la ecografía va a ser el método de elección para el testículo y acá lo podemos evidenciar. Fíjense su forma ovalada. Son hipoecoicos y homogéneos en su color. Hipoecoico significa gris. Y en este caso, en la región superior y medial tenemos como una línea ecogénica blanca. Esta sería todo lo que es el mediastino y la red de testis. Acá tenemos otro corte de ecografía que en realidad es mismo longitudinal pero yendo un poco más hacia arriba. Más hacia superior lo que podemos evidenciar con el número uno es la cabeza del epididimo. Si uno fuera más hacia externo, encontraría el resto del epididimo que sería el cuerpo y la cola. Después con el dos, siempre por ahí se notaba mejor en el corte anterior, esa línea blanca ecogénica es la teste y mediastino, red de testis. Y después con el tres, esa fina línea hipoecoica es la albujiña, una de las capas del escroto. Bueno, vamos a hablar un poco de embriología recuerden que siempre las gónadas van a tener un íntimo contacto con lo que es la cresta urológica la cresta gonadal, cresta urológica en este caso va a ser similar al ovario la diferencia por ahí lo vamos a tener en los conductos de Wolf y de Müller en el caso de los XI va a persistir y se va a desarrollar lo que es Wolf, Müller no y además hay una diferencia en lo que es la cresta gonadal de los XI, que la diferenciación de los cordones sexuales empieza a hacerse central mientras que el ovario lo hacía periférico. También otro detalle importante es el descenso testicular que es muy importante debido a que el testículo tiene que estar un grado por debajo del resto del cuerpo por lo cual es necesario que esté dentro del escroto a veces esto no se genera al nacimiento y se puede esperar un tiempo pero la verdad que deben estar después los dos en el escroto y otra cosa importante también para mantener esta espermatogénesis que sería un grado menor es la importancia del cordón espermático fíjense que esta red vascular que tiene y lo mantiene suspendido por el escroto va variando su contracción y dilatación para mantener esta temperatura Bueno, vamos a arrancar con la función endocrina de los testículos Van a secretar la hormona testosterona que es un andrógeno y principal hormona masculina También secretan otros andrógenos como DHA y la androstendiona y pequeñas cantidades de estrógenos ¿Cuáles son las funciones de testosterona? Ya lo vamos a ver detallado pero vamos a hablar de estas tres en general Primero van a intervenir en el desarrollo embronario Si no hay testosterona no se forma el fenotipo de XI Además van a mantener la espermatogénesis actuando sobre receptores de las células de Sertoli Recuerden que el inicio de la espermatogénesis lo hace FSH pero la testosterona la va a mantener Y por último va a lograr que existan los caracteres sexuales secundarios como masa muscular, líbido en los XI como ya vamos a ver más adelante Bueno, al igual que el ovario acá vamos a tener un eje hipotálamo-hipofisario-gonadal En este caso vamos a hablar del testículo Empieza todo en el hipotálamo con las hormonas liberadoras de gonadotrofinas que van a estimular la hipófisis anterior la adenohipófisis y van a secretar FSH y LH Por un lado FSH va a actuar en las células de Sertoli y se va a desarrollar todo lo que es la espermatogénesis Y por otro lado la LH va a actuar sobre las células de Leydig que son las intersticiales o del tejido conectivo y van a secretar testosterona Testosterona y Nibina son los retroalimentadores negativos del eje Por un lado testosterona va a actuar sobre hipotálamo-hipofisis e Nibina sobre la hipófisis Bueno, entonces este eje comienza en el hipotálamo con la hormona liberadora de gonadotrofinas En la adenohipófisis se va a secretar FSH y LH Por un lado LH va a actuar en Leydig provocando la liberación de testosterona que serían las células intersticiales o del tejido conectivo y testosterona va a ser la retroalimentación negativa Por otro lado FSH va a actuar sobre células de Sertoli se va a estimular la secreción de la proteína ligadora de andrógenos hacia la luz de los túbulos seminíferos y como la EBP se une a testosterona se consiguen niveles elevados de andrógeno localmente para que pueda estimular la parte final del desarrollo de los espermatozoides Recuerden que la inicia la FSH y esto de unirse la proteína ligadora de andrógeno con la testosterona va a mantener la espermatogénesis Por último se va a secretar Inibina que va a actuar como retroalimentación negativa del eje Bueno, acá tenemos otro esquema de esto que venimos hablando Primero tenemos en el hipotálamo entonces esta secreción de hormonas liberadoras de gonadotrofinas que actúan en la hipófisis anterior Por un lado entonces la FSH actuando en Sertoli tubulos seminíferos para la espermatogénesis Recuerden todo lo de la proteína ligadora con testosterona y luego se secreta Inibina para hacer una retroalimentación negativa en la hipófisis Por otro lado la LH va a actuar sobre células intersticiales o del AIDS se secreta testosterona que la misma además de hacer un montón de funciones en órganos blancos como vamos a ver va a ser la misma que de la retroalimentación negativa del eje ante la hipófisis y el hipotálamo Bueno Repaso de las hormonas gonadotrofinas esto ya lo habíamos visto en ovario Recuerden que son glucoproteínas compuestas de dos unidades alfa de 92 y beta de 121 aminoácidos la subunidad beta es específica la alfa no puede estar en otras hormonas ambas son secretadas por hipófisis anterior también llamada de no hipófisis específicamente en células vasófilas tienen receptores de membrana citoplasmática y inhibina activina y hormonas sexuales no afectan la actividad genética de la subunidad beta Bueno llegamos a la testosterona la testosterona es una hormona androgénica que posee colesterol y su receptor se encuentra en el citoplasma celular ¿Cuándo va a ser alta la concentración de testosterona? Por un lado tenemos la fase del desarrollo embronario recuerden que aumenta en la octava semana del desarrollo y declina antes del nacimiento va a ser muy importante en esta etapa embronaria para hacer todo lo que sea la viralización de las vidas urogenitales acuérdense de este fenotipo XY la verdad que si no hay testosterona no está bien esta concentración no se va a generar este fenotipo y puede haber pseudos hermafroditas Bueno también la concentración plasmática es alta en el periodo neonatal recuerden que quedaban hormonas maternas circulando por lo cual por 6 meses en los XY puede seguir habiendo concentración de testosterona luego en la pubertad hasta la pubertad no hay más secreción y si después se reincorpora en la pubertad o vida sexual adulta recuerden que en este periodo después del neonatal y en la infancia hay una secreción mínima de andrógenos de testículos y de corteza suprarrenal pero suprimen la secreción de las gonadotrofinas pero en una edad variable que ya sería la pubertad se hace menos sensible las gonadotrofinas a esta inhibición y los testículos comienzan a agrandarse y empieza a generar el ciclo bueno la estructura química de la testosterona es un andrógeno esteroide tiene 19 átomos de carbono y esta estructura es especial para mantener la actividad androgénica donde es secretada en las células de Leiby recuerden de los testículos las células estas intersticiales del tejido conectivo secretada en forma parácrina y endócrino también es sintetizada en otros tejidos a partir de otros andrógenos circundantes esto se hace en la zona reticular de la corteza suprarrenal también la testosterona puede ser aromatizada para formar estradiol en varios tejidos como ya vamos a ver cerebro, tejido, brazo hay una producción normal diaria de 50 microgramos pero si hay más que puede ser que haya un exceso absoluto o relativo puede provocar una feminización en los X y Y bueno para la biosíntesis van a ver que el primer paso es colesterol y pregnolola la mayor parte del 95 es sintetizada en los testículos en mujeres puede haber secretada también en células de la teca de los ovarios placenta y zona reticular de la corteza suprarrenal la testosterona es liberada en sangre y transportada por dos proteínas una es la albúmina y otra es la globulina fijadora de hormonas sexuales hay poca que circule libremente bueno entonces como circula en sangre un 1,3% libre un 80% unida a la globulina fijadora de hormonas sexuales y el resto albúmina y una alfa 1 glucoproteína ácida la globulina fijadora de hormonas sexuales tiene una alta afinidad para la testosterona y la albúmina tiene una baja afinidad tiene poca por lo cual esta relación va a definir que testosterona va a haber libre y la biodisponibilidad de la misma bueno la testosterona tiene doble metabolización periférica por un lado tenemos una reducción irreversible por una enzima citoplasmática que la va a transformar en dihidrotestosterona y por otro lado tenemos una aromatización por una enzima de retículo endoplasmático que lo va a convertir en estradiol en primer lugar la reducción irreversible esta que hablábamos de la enzima citoplasmática es la 5-alfa reductasa la va a transformar entonces en dihidrotestosterona que va a tener una mayor potencia androgénica y mayor capacidad de unión estable en el receptor donde se va a producir esto en piel hígado y órganos masculinos y es para estimular crecimiento división celular y la diferenciación sexual masculina por otro lado la aromatización que es un 0,3% de la testosterona se va a convertir en estradiol recuerden por una enzima de retículo endoplasmático y va a ocurrir en células de Sertoli y en tejidos periféricos de ambos sexos como cerebro hipotálamo hipófisis mamas y tejido adiposo la dihidrotestosterona es más potente que la testosterona el estradiol tiene una actividad opuesta por ejemplo uno hace la feminización y el estradiol y el otro la masculinización que es la testosterona bueno la excreción la testosterona siendo aromatizada estrógeno cruza la barrera hematocefálica eso por un lado después los metabolitos eliminados por orina son como metabolitos inactivos y la testosterona que fue convertida a dihidrotestosterona también se elimina por orina bueno acción sobre la célula blanca los efectos androgénicos requieren de un receptor de alta afinidad en citosol la testosterona va a entrar en la célula blanca por difusión pasiva y testosterona y dihidrotestosterona se van a unir a un receptor específico en el citosol van a entrar al interior del núcleo se fija receptores específicos en cromosomas y va a estimular una nueva síntesis de proteínas por un nuevo RNA bueno la testosterona y los metabolitos van a actuar sobre el sistema nervioso central enlenteciendo el pulso hipotalámico y reduciendo el pulso de LH acuérdense que hacen retroalimentación y testosterona y estrador van a dar un efecto directo sobre la FSH bueno acá podemos ver los efectos biológicos de la testosterona fíjense que no es solo por ahí todo lo que respecte a los órganos genitales externos actúa músculo esquelético hueso glóbulos rojos hígado fíjense síntesis de proteínas producción de eritrocitos crecimiento óseo síntesis de proteínas además de bueno lo que ya sabemos de todos los órganos masculinos también deseo sexual por lo cual es amplia la el efecto que produce la testosterona vamos a hablar de todas las acciones psicofarmacológicas entonces fíjense que entonces la más conocida en los órganos sexuales primarios promueve crecimiento de escroto pene y glándulas secretarias sexuales aumenta peso y crecimiento testicular estimula la espermatogénesis recuerden que la inicia FSH pero la mantiene la maduración del espermátesis el espermátide del andrógeno sensible completa las características del semen y estimula la constitución definitiva en su paso por el epididimo y los conductos diferentes incrementa la líbido características sexuales secundarias incrementan la masa muscular proliferan las glándulas sebáceas aparición del acné también con esto ingresa la piel hipertrofia de laringe la producción más grave generalmente se da en la pubertad la distribución pilosa masculina característica fíjense pubis tronco extremidades barba también se relaciona a la calvicie en el hombre aumento del ritmo de crecimiento de los huesos largos aumento de estatura cierre de placas epifisarias y cartílago de conjunción también a veces los comportamientos que por ahí más agresivo mayor vigor físico y las acciones anabólicas son también evidentes en otros órganos y sistemas como hígado riñón corazón médula ósea como eso que les mostraba en el cuadro bueno acciones sobre la hipófisis recuerden que hay una retroalimentación negativa acciones metabólicas que van a tener andrógenos y especialmente la testosterona producen efectos anabólicos y de tipo mineralocorticoide ¿qué significa esto? síntesis de proteínas incremento de la retención de hidrógeno y balance positivo aumento de masa muscular aumento de la estatura aumento del peso retención de sodio cloro y agua que esa es la acción mineralocorticoide y también retención de fósforo y potasio bueno unos terapéuticos ¿cuándo se puede utilizar? fíjense en un hipogonadismo donde haya habido algún problema embriológico donde haya una falta de producción de testosterona o por el testículo o por un déficit en el eje así que en este caso se puede tratar hay algunos cáncer de mama que también se pueden tratar mediante metabolitos de testosterona en rendimientos atléticos como ya hemos visto todo lo que es el uso del anabólico anemias y climaterio masculina bueno hasta acá llegamos entonces a toda la función endócrina de la testosterona era muy importante entonces la testosterona que si bien es producida todo por lo que es por la estimulación de LH en las células de Leydig recuerden que esta testosterona hace un montón de funciones pero en una de ellas va a estimular junto con la FSH para la espermatogénesis recuerden entonces que el testículo tiene dos funciones al igual que el ovario una citogénica que va a ser esta que es la formar un espermatozoide y por otro lado una función endócrina como ya vimos hasta ahora es todo lo que produce la testosterona entonces la espermatogénesis acá llegamos en la pubertad las células germinales masculinas situadas en testículos o vanadas masculinas se activan y dan lugar al comienzo de la espermatogénesis que son los gametos masculinos donde se produce como ya vimos en los túbulos seminíferos donde están las células germinales en diversas fases del desarrollo como ahora vamos a ver las células germinales son células indiferenciadas llamadas espermatogonias que se multiplican por mitosis y contienen 46 cromosomas bueno acá tenemos como les decía un esquema como vimos hoy parecido en un corte casi sagital entre sagital y coronal del testículo donde podemos ver la configuración interna fíjense todos los túbulos seminíferos donde adentro van a estar los espermatozoides unidos a la red de testis y de ahí al conducto deferente y epididimo fíjense que alrededor de esto vamos a tener las células intersticiales que era lo que veníamos hablando de la secreción de testosterona bueno ahora dentro de los túbulos seminíferos vamos a tener todas estas espermatogonias que en diferentes tipos de estadios se van a luego crecer hasta espermatozoides bueno las espermatogonias que entonces aumentaban por mitosis van a aumentar de tamaño y se va a convertir en un espermatocito primario que sigue teniendo 46 cromosomas luego este espermatocito primario se va a dividir y va a dar los secundarios que cada uno va a tener 23 cromosomas después se generan las hembras hijas de esos espermatocitos secundarios que también van a tener 23 cromosomas y se llaman espermátides y por último se produce del espermátide al espermatozoide generalmente se necesitan uno dos meses más o menos para generar espermatozoides y generalmente cada día alrededor de 300 millones completan el proceso acá tienen entonces un esquema de esto contándoles como también tenemos una fase proliferativa una meiótica y una espermatogénesis que terminan siendo los espermatozoides recuerden entonces todo esto se genera en los túbulos seminíferos por inicio de la FSH y mantenimiento de la testosterona bueno espero que les haya gustado la clase cualquier duda me consultan nos vemos la próxima muchísima